Este es el día del comienzo, no la demolición, cuando uno empieza a ver los nuevos cimientos. La demolición es destrucción, no es obra, que sostiene un edificio de un piso de lío de baixa. Ah, sí, esto es para cualquiera. No, es material seco, entonces no es lío, porque si no, no le podré dar la forma. ¿Esto es el plano de base? Sí, señor. Muy bien. ¿Ya estás en los 80? Está bien. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Salta un día y... ¡Ya! ¡Y está todo hecho! ¡Ya está todo terminado! ¡Gracias! ¡Gracias! Está medio peligroso caminar por allá El hormigón hace lo mismo En un ángulo de fricción más o menos queda A 45 grados, 60 grados Perdón, de 30 a 45 grados Así que más o menos toma su perfil natural 60 grados parece demasiado, ¿no? No, 30, no, 60, sí Hay que ver de dónde lo medir ¿Y se puede poner a 90 grados? Son como complementarios 30 y 60 ¿En negro, dígame, a 90 grados se puede? Si lo tirás líquido al hormigón seguro ¡Gracias! Adiós. Esta la vas a poder tener para el martes, ¿no? ¿Para el miércoles, jueves? Che, ¿este de acá lo tenés? Sí. Ahí está. 11.30. Cada uno de los planes. Pero el programa tiene que ir a la 20 frente. Y estas vidas son mentirosas, ¿no? Sí, sí, pero nosotros no se han adivinado. Lo que tenés que verificar, lo que tenés, lo que tenés, la... ... 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 ¿Qué haces, tío? ¿Qué pasa? A veces me pregunto por qué no se podrá laburar como en esas obras que salen en megaconstrucciones de no sé qué, de nacen las geográficas. Sí, qué buen tío, este tío.